Tomas el papel de jefa, te conviertes en la banderada de la mujer, ¿cómo es este papel para ti? Hombre, tampoco sé si soy la banderada de la mujer. A mí una de las cosas que más me gustan y que me hizo decidirme por esta serie, aparte de la calidad de los guiones y de que me interesaba en la historia que iba a contar y el proyecto en sí, era que tenía la oportunidad de interpretar a una mujer a la que admiraba y una mujer que no dependía de una historia de amor, sino que si el amor viene, viene como en la vida, pero no es su prioridad en la vida, sino que ella tiene una vida propia, tiene una vida profesional, tiene unas necesidades, unos retos personales y eso es lo que importa. Bueno, aunque tu personaje no lo define el amor, la salida de Julián Batercola, sobre todo con esa misteriosa foto vuestra de matrimonio con una hija, ¿cómo lo vivió Amelia y cómo lo vivió tú como actriz? Fue un momento muy fuerte, ¿no? Como actriz es un reto importante porque ¿cómo te enfrentas a saber algo de tu futuro y algo tan grande? Sí, creo que es difícil imaginarse algo así y para Amelia fue un mazazo que no estaba preparada para gestionar. Y ahora parece que Alonso va a sentir algo por Amelia, como la llegada de Gosil, Papachino, ¿te conviertes en la sex symbol del ministerio? No, que para nada, esa sirene siempre lo será, pero no, no, tampoco creo que Alonso siente por ella un cariño y una amistad y son compañeros y se quieren muchísimo, pero bueno, ya veréis qué pasa, así que tampoco, ya lo veréis. ¿Y un movimiento tan fuerte como el ministérico, qué supone para la serie y para ti? Supone la oportunidad de que nos juntemos los dos mundos de este trabajo, nosotros hacemos un trabajo para el público, pero sin el público, y supone que esos dos mundos se junten y que los espectadores pasen a formar parte de nuestro día a día y nosotros de su día a día y eso es precioso. ¿Cuál es la teoría más loca que has escuchado por las redes? ¿Del ministerio del tiempo? Sí, los ministéricos que confabulan. Hay una teoría que circuló mucho sobre el origen de Lola Mendieta relacionado con Amelia. Es la que más suena. Sí, ¿no? Eso me llegó mucho.